Bueno, hoy vamos a conocer con un poquito más de detalle el avance de un proyecto que ha significado mucho, un proyecto que tiene un valor científico, que tiene un valor reconocido ya internacionalmente en cuanto a uno de los descubrimientos más interesantes del ejercicio del año 2012, pero que sobre todo tiene una nueva forma de hacer la investigación, que es implicando a los ciudadanos, implicando a aquellas personas que tienen interés, en este caso por conocer sus propios orígenes, sin necesidad de que tengan que ser investigadores profesionales, sino que son personas que tras una pequeña formación se les da la garantía al proyecto para que sea científica y que es relevante, como ya está habilitada y que no es claramente, y por otro lado se abre una participación social que es algo especialmente reservado casi exclusivamente a los investigadores profesionales, como decía. Por lo tanto, creo que además del reconocimiento y que se haya ido avanzando en el conocimiento de los propios orígenes de Cástulo, del origen de la comarca de Linares, tiene un valor añadido muchísimo más significativo, más importante, que es la implicación de un colectivo enorme de ciudadanos de la comarca en el descubrimiento de sus propias raíces. Ese valor es un valor que seguirá siendo relevante porque no es algo baladí, sino que es algo que tiene una repercusión mundial, puesto que no hay muchos antecedentes, por no decir ninguno, de una investigación llevada a cabo con una participación social de esta manera.